Por ahí tenemos a Tronco y le estamos enseñando el ejercicio de aquí. ¡Tronco! ¡Tronco, guapo! Según viene lo colocamos correctamente, sentadito a nuestros pies. A ver si lo podéis ver, está sentadico. ¡Vamos, guapo! Te dejamos irse y así vamos procediendo, llamándolo por el nombre cariñosamente y si él viene, solamente cuando él viene, rematamos colocándolo en la posición correcta de aquí. ¡Tronco! ¡Tronco! ¡Muy bien, chico! ¡Vale, guapo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tronco! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Aquí! Que lo tenemos sentadico a nuestros pies al tronco. Todo contento él. ¡Vale! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡El tronco! ¡Muy bien, chico! ¡Ve a qué llamar de tronco! ¡Vale! ¡Aquí lo dejamos! ¡Vale! ¡Vale!